Música ¿Qué pasa máquinas? Ya estamos aquí otra vez con un nuevo book aquí para ganar XP, experiencia subir de nivel y esas cositas que nos gustan a nosotros ¡Al lío! Nos metemos en modo creativo Introducimos el código de la isla Sabéis, os metéis en modo privado si queréis que nos molesten Y nada Esperamos allí a que cargue Música 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 Una vez haya cargado nos metemos iniciamos partida y nada como en todo casi todos los books que tenemos que hacer nos tenemos que esperar 10 minutos podéis aprovechar para desayunar bajar el perro lo que queráis pero bueno si esperáis 10 minutos os dará un poquito más de clipe y si no pues lo podéis hacer igualmente y eso si no os habéis suscribido pues os suscribís y dale like dale like dale like y y y y y y y y una vez han pasado 10 minutos ya podemos hacer el primer botoncito que es muy fácil pero facilito facilito mira nos orientamos en el spawn y aquí nada más bajar aquí abajito nuestro primer botoncito este creo que ya lo hemos hecho en otro book pero este es el más sencillito el primero y empezamos a ganar xp 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 puntajo puntajo ¿lo ves? en menos de 10 segundos pum mira 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 como sube mira como sube y a mi no me da mucho porque ya he hecho unos cuantos pero a vosotros darán más más el siguiente botón facilito bajamos encendemos la luz porque está apagado todo no se ve más y nos vamos a la guía a la esquinita que aquí también hemos venido alguna vez que aún está el botoncito que está aquí arriba en la esquinita casi no un poquito más para acá y ahí el botón va a conseguir que el botón toma ya más puntos más puntos ya no están dando puntos del otro botón aún y continuamos para nuestro siguiente botón que es muy facilito también lo hemos hecho alguna vez aquí nos centramos aquí en medio nos orientamos en el respawn y construimos 5 rompitas 1 2 3 4 y 5 y aquí construyamos 1 2 y 3 y ahí donde aparecía el brillito azul pues ya sabéis un gesto bailecito lo que queráis toma ahí hay más puntos más punteros más punteros y seguimos hacia el siguiente botón secreto bueno mejor dicho dos botones secretos tenemos dos en la casita de hielo y dos casitas y dos en la casita bueno en el castillo ese que hay ahí pero de momento iremos todo rápido por aquí por aquí y cogeremos aquí los botoncitos que nos interesan que son los de fk aquí tenemos dos botoncitos de fk ya uno por este lado arriba ahí y el otro en el otro lado más o menos a la misma altura por ahí pues estos dos botoncitos son los que nos van a dar ganar experiencia a fk ahí dejamos el muñequejo ahí lo que queramos una hora dos horas y a ganar punto y ahí está el otro botón de juego lo cogemos fk 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 y ahora sí que sí nos vamos a la casita de hielo vamos rápido y entramos por la puerta por la puerta de la izquierda entramos es muy facilito izquierda o sea derecha que diga ya me he rayado derecha derecha otra vez y al fondo al fondo hay una barra ahí americana ahí con la barra con el bebercio pues aquí aquí abajo en este lado en las cajitas ahí otro botoncito secreto al lado de la figurita la figurita ahí ahí dale dale toma y sigue sigue subiendo madre mía vamos a subir esto madre mía ya veo como sube madre mía 2.3.4.000 madre mía madre mía madre mía madre mía madre mía madre mía y seguimos vamos a volver vamos a hacer el castillo ese de ahí al fondo nos situamos en el castillito ahí que veis ahí al fondo pues tenemos que construir ahí por el lado izquierdo iremos construyendo rapidito ahí 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 donde tenemos que ir ahí dos puntejos venga 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 vamos a volver rapidito y giramos la derecha y ahí en la farro iba a decir yo en la antorcha esa ahí el primer puntejo ahí está el botoncito el botoncito el botoncito está ahí ahí que me quemo ahí está el botoncito y vamos a por el siguiente botón que está en el mismo sitio vamos a ir rapidito un poquito más rápido a la marcheta tío si no llevamos nunca en la vida tío ligera 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 una vez que no te digo nada aquí lo tengo que reconocer pero me he liado me he liado porque está en el banderín está el botón secreto y yo me he subido demasiado entonces esto sobra y van a tocar bajar quitar esto y lo que tiene hacer las cosas sin pensar una baja voy a ver por aquí giramos por la izquierda derecha 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 y aquí en el banderín es el banderín este aquí construimos una rampita la construye cuando salga y ahí está el botoncito dale dale a ver cuántos puntos te dan está bien no sé no sé está muy bien quitamos esto y volvemos al mismo sitio ya y ya por último volvemos a la casita de hielo esta lo rapidito que ya hemos llegado nos metemos por la puerta y ahí habrá una escalerita ¿la veis la escalerita? pues subimos por la escalerita la escalerita subimos para arriba izquierda izquierda seguimos y ahí en esa habitación ahora entonces lo miran hacer la habitación esa y ahí subimos por la escalerita la habitación y ahí la bañera pues en esa bañerita por este lado por detrás y justo en el mismo está el botón secreto ahí bien subimos por la escalera bien por aquí bim pam pum le dais al botoncito y toma de caña y ahí lo tenemos subiendo de nivel toma 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 otro nivel para subir aquí todo para ti para mí como mola como mola este bug y lo bueno es que lo podemos repetir y repetir vamos a repetirlo pero rapidito bueno máquinas espero que os haya gustado y sabéis suscribiros dale like y y y y y y